Antes, buenas tardes a todos, antes de leer el documento, querría en nombre de, creo que de todos nosotros, brindar un homenaje a uno de nuestros vecinos y compañeros de lucha, que también ha partido. Días atrás nos dejó Jorge, Jorge Perugini, y en memoria de él quiero también recordar a otros vecinos y compañeros de lucha, que nos han dejado pero que también están siempre con nosotros, a Silvana Fattori, Oscar Uberti, a María Antieco, y muchos otros que quizá, disculpen, en este momento no recuerde, pero creo que esta lucha la empezamos y la vamos a seguir siempre poniendo el cuerpo y poniendo el corazón, poniendo el afecto, poniendo el amor que nos tenemos entre todos nosotros y el amor que le tenemos a la tierra. Y esta lucha, que es una lucha por el amor contra la violencia que tiene el poder y los poderosos, va a durar muchísimo tiempo y seguramente nos iremos muchos de nosotros, pero nos van a seguir nuestros hijos, porque la lucha por la justicia no termina, porque Jorge tenía esperanza siempre, y la tuvo y se fue con esa esperanza, y Nina y su hijo y todos nosotros vamos a seguir con la esperanza adelante. Así que, Jorge presente, Jorge presente, ahora y siempre.